Hoy os traemos un vídeo que estoy seguro de que os va a encantar. Vamos a hacer una competición de un nuevo eSport que ha salido en el mundo, que es el Whisper Challenge. Vamos a hacer un Whisper Challenge, pero con frases relacionadas con PlayStation. Spursito se va a poner unos cascos, luego me los pongo yo. Con música, a tope, no va a escuchar absolutamente nada. Aquí estoy viendo la representación gráfica de esto es no escuchar nada. ¿Qué estás diciendo? Claro, no me escucha. Mientras él tiene los cascos, yo le tengo que decir, por ejemplo, lo tenemos aquí en las torno, Diablo 3, Eternal Collection, ¿vale? Tienen que ser frases relacionadas con los videojuegos, no hace falta que sea un título. Puede ser, que bien me lo pasé ayer echándome unos pubs. Por ejemplo, ¿vale? Y la otra persona tiene que adivinar qué está diciendo. El que más adivine es el que gana. Esto es muy ridículo, muy absurdo y no se entiende nada porque los cascos esos insonorizan que no veas. Así que nada, esperamos que os guste y vamos con el vídeo. Venga, vamos allá. Esto es muy difícil. Hostia, estoy ahora mismo rayadísimo. Ello, deja de meterte conmigo. Venga. ¿Me estás escuchando? No te escucho nada. Dime la frase. ¿Me han devuelto a Cristiano? ¿Me hace fuerte los colacao? No entiendo nada. Los colacao te ponen fuerte. ¿Me han devuelto a Cristiano? ¿Me han? ¿Me han? Plan. ¿Me han devuelto? ¿Me hace? No, ¿me han? ¿Me han? ¿Me han? ¿Devuelto a Cristiano? Pero a Mbappé no. Pero a Mbappé no. ¡Vamos! ¡Uh, bien, eh! Muy buena, muy buena. ¿Me vas a chocar? Perdón. Venga, no escuchas nada, ¿verdad? ¿Eh? Y se fue, me lo pide. ¡Cállate! 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 Es que tiene puesto reggaeton. ¿Qué va a tener puesto? Jazz. No, es el pulsito. The Last of Us me parece un juegazo. The Last. The Last. The Last. The Last. The Last. ¡Que no! The Last of Us. The Last of Us. Me parece. The Last of Us preparado. Me parece. Me parece. Un juegazo. The Last of Us me parece un juegazo. Bien. Y sí. Facilita. Ya está, ¿viste? Let's go. 1-1 vamos, ¿eh? Todo en español, ¿no? Bueno, nombres de títulos. Hombre, si me lo quiero decir en ruso. Los protagonistas de Naughty Dog me parecen siempre... Manu Malentito, tío. Te veo haciendo así. Los personajes. Los personajes. Muy fácil. Los personajes de... Naughty Dog. Los personajes de... Naughty Dog. La Ulty To. La... No. Naughty. Naughty. La Ulty. Naughty. Los personajes de la Ulty. Naughty. Naughty. La Ulty. Naughty Dog. La Utito, ¿qué dices, tío? ¡Wu-wu! Ah, los personajes de... Naughty Dog. ¿Naughty Dog? Me parecen muy interesantes. Me parecen muy intransigentes. Interesantes. Interesantes. Oh. Muy bien. ¿Esta? Muy bien. Póntelo, ¿tres? Bien, bien, guay. Le han dado el premio a Padre del Año a Kratos. He tenido los papeles de Anancio y Ortega, no sé qué. Vamos a ver esto. Le han dado. La... La Utaro. La Utaro, le han dado el premio. Le han dado el premio. A Padre. A Madre. Padre. A Padre. Del Año. Del Año. A Kratos. A Kratos. Ah, sí, sí, sí. Hostia, guay, ¿eh? Yo creía que ibas a ser más tontos. No, no, no. Me motiva mucho jugar al M.O.S. en Vila. Te juro que he entendido casi todo. Me motiva mucho jugar a... ¿M.O.S.? Al Monster Track. Al... Joder, sí. Joder. ¿Sí? Al M.O.S. en Vila. Parece que está diciendo zanahoria. Me motiva mucho jugar con zanahorias. Al... Al M.O.S. en Vila. Monster Vila. Al M.O.S. M.O.S. Al M.O.S. Vila. Al M.O.S. en Vila. ¿Ya está? En Vila. ¡Madre, chaval! Me motiva mucho jugar al M.O.S. en Vila. Me motiva mucho jugar al M.O.S. en Vila. Perfecto. Bueno, en Vila. Vale, vamos. Échate pa' allá. Vila, vila, te lo digo, ¿eh? Voy. Escúchame, Antonio. Te columpias más que Spiderman. Entendido. El hijo tonto de la Carmen. Escúchame. Antonio. Escúchame el latido. Escúchame el latido. Estoy profundo. ¿Qué vas a escúchame el latido? Escúchame, Antonio. Escúchame dentro. Échate pa' allá. Si le miras la cara de tonto. Miras la cara de tonto. Tengo que escuchar. Escúchame. Antonio. Antonio. He escuchado, Antonio. Te columpias. Te cumples. Júpiter, jo, bajo, chao. Columpias. Columpias. Antonio. Te columpias. Escúchame. Columpias. ¿Más? ¿Más? ¿Qué? ¿Qué? Spiderman. 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 ¡Uh! ¡Let's go! Los totis son los transferibles. Los coches de choque. No, los totis. El Fari. Era un domingo a la tarde. Fui al coche de choque. Los totis. Los te. Los totis. Toti. Los totis. Los totis. Los transferibles. ¿Intransferibles? Son los transferibles. Son transferibles. Son los transferibles. O no. Son los transferibles. Los totis son transferibles. Son transferibles. Son los transferibles. Son transferibles. ¿Son intransferibles o intransferibles? Son los transferibles. Los totis son los transferibles más caros de Europa. De comprar. De comprar. Dila toda. Los totis son los transferibles más caros de comprar. ¿Eso era? Nice, bro. Escúchame, vas a cagarte una semana. Es que adivinen la palabra Red Dead Redemption 2, imposible. Nada más que el título es dificilísimo. De tanto jugar al Red Dead Redemption 2... Cállate, cállate que la entera, entera. Cállate, cállate, cállate. De tanto jugar... ¿Matutano? ¿Puedes repetir? Sí, claro, por supuesto. De. 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 Tanto. Thanos. De tanto. De tanto jugar. Jugar. De tanto jugar. De tanto jugar. De tanto jugar. ¿A qué? A. Red Dead Redemption 2. A. A la... Ni te **** lo ha dicho, ¿no? De. De. Jugar. A. Jugar a. Red. 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 Redemption. Dos. A Red Dead Redemption 2. Bien. Me he comprado una yegua. No tengo agua. No tengo. Qué cagada, ¿no? Ahora como vemos. Me. He. Me he comprado. Comparto. Comprado. Comprado. Una. Una. Yegua. Sauna. Una sauna, claro. Es que en el Red Dead Redemption 2 se suda mucho. De tanto. De tanto jugar. Jugar al Red Dead Redemption 2. Me he comprado una yegua. Sauna. Una taula. Una. Maula. Paula. Yegua. Saula. No sé. No entiendo. Esto sé que no lo entiendo. Yegua. Chaua. Ma. Taua. Yegua. Y. Here süte. Ye. Che. 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 ¡Que no es. Che. No. Gn channels. Che. Chuchu No, chuchu no No, no, chuchu Run, run Run, run Chuchu Caballo, caballo Caballo Una, una Yegua Yegua ¡Yegua! ¡Vamos! Es que, y En lugar de decir Y, y Como todo el mundo Hace Y Eh, y ¿Yegua? No, tío Yegua Una yegua Yegua Chagua Otra vez Ayúdame Ponte eso Zeta Ua, ua Bebecita Vale Hay un final Alternativo De Detroit En el que tú eres el rey Claro que sí Rap God De Eminem Hay un final Hay un fular Un final Hay un final Alternativo Alternativo De Detroit En Detroit De Detroit Become Human No Hay un final alternativo De En Detroit De, de, de Detroit De Detroit De Detroit En el que tú eres el rey En tu cama Hay un final alternativo De Detroit en tu cama Yo sé, no lo he visto Estaría guapo verlo Hay un final alternativo De Detroit En el que tú En YouTube En el que tú En el que tú Eres el rey Es que eres Eres Es que eres Eres el rey ¿Eso qué es? Eres En el que tú eres El rey El rey De España El rey de España No, el rey El rey El rey de España Me, me Me, me He Pegado Petado Pegado Pegado Me he dado Me, me he dado Sí Me he dado Me he dado Un Me he dado Un Me he dado un guantazo Me, me he dado Un Pegado Ahora dice pegado el tío Me, me, me Me he, me he está bien Sí Me he está bien Sí Me he dado Me he dado Pegado 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 Un Me he pegado Un 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 Guantazo 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 Me he pegado un guantazo Con la moto De demonios Me he pegado un guantazo De demonios Me he pegado un guantazo Un guantazo Con la moto Con el Con el La La El ala La moto Con la ala De los teletanos Me he pegado Me he pegado un guantazo Con la Con la Moto moto en la moto en detroit en detroit no hay moto amigo yo creía que íbamos a adivinar menos que iba a ser más complicado es que tú eres un tío que vocaliza es verdad muchas cosas con la lengua a ver si sabéis lo que digo yo vale es un un whisper challenge para ello se está escuchando mierda es verdad lo digo pues ahora otra hora de otra que está la han adivinado pues bueno hasta aquí el whisper challenge esperemos que os haya gustado y si os gustaría ver más retos de este tipo ha sido un poco diferente a lo que normalmente traemos por el canal pues ya sabéis nos lo decís en comentarios y te hagan un buen like nada nos vemos en la próxima chao con algún juego de la play no digo nada por eso si yo me lo siento y yo me veo esta va a ser difícil vamos y se puede